Música Música Miren, en esta mesa hoy dedicada a la relación de los ciudadanos con la autoridad en un campo tan importante como es el desarrollo urbano yo le pregunto, a ver Carlos, dinos, ¿qué es lo que propones? y bueno, tú has sido y eres dirigente de organismos muy importantes pero por ejemplo, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco ¿qué ha hecho, cómo ha participado Luis Casas para tratar de que participe la gente? Hace un momento Alfonso dijo, muchos piden, pocos dan van a ver qué les da la asociación o qué les da su colonia pero no qué le aportan a su asociación, qué le aportan a su colonia ¿cómo sugieres que se avive la participación ciudadana? Fíjate que este problema de la participación ciudadana es un problema que tenemos en Guadalajara en México en general, pero en Guadalajara porque nos hemos ganado el mote de apatíos en lugar de tapatíos y es un problema cultural yo creo que los que tenemos algunos años Marcos que pasamos de los 15 no digas alguno, no más de años nuestros padres censuraban mucho todo lo que era la participación ciudadana todo lo que era la política, todas las organizaciones sociales y como que estaba divorciada entre la ciudadanía general y las tomas de decisiones por muchos motivos que no tiene caso en este momento analizar y que nos llevaría mucho tiempo entonces esto no se inculcó en los niños en los jóvenes esta toma de decisiones que al vivir en una casa común que se llama la ciudad o que vives en comunidad que son reglas básicas no adquirimos esa cultura de participar no de quejarnos porque luego a veces nada más nos quejamos y no aportamos nada creo que no tenemos esa cultura y que hoy en día en un mundo globalizado donde hoy los jóvenes los jóvenes de hoy en día tienen otra visión de lo que es su ciudad y otra visión del mundo yo recuerdo que nosotros era toda una aventura a lo mejor ir a del otro lado de la frontera y era algo como un sueño o a giro muchas veces ir a otra ciudad del país solos hoy en día los jóvenes un gran porcentaje se mueven a través del mundo y si no se mueven a través del mundo las redes sociales y todo este tipo de cosas han globalizado y la información está al segundo en cualquier parte esto cambia el modelo de la ciudad cambia el modelo del ciudadano y cambia la forma de pensar en muchos aspectos y yo creo que por eso he mencionado yo hace un momento que la participación ciudadana va cambiando en este modelo nosotros no tuvimos esa oportunidad de jóvenes o de niños esa educación para participar en la toma de decisiones cualquiera que sea el ámbito que nos interesara ya sea desde los padres de familia de la sociedad de padres de familia porque también hay un problema ahí en una escuela hasta obviamente en este tipo de decisiones de la ciudad o quizás del país y entonces abandonamos no hay esa cultura y creo que vamos en el camino pero que va a llevar mucho tiempo y hoy debemos de empezar a trabajar con nuestros nietos nuestros hijos en ese sentido para cambiar el modelo de la toma de decisiones de esta comunidad en términos generales y hay que trabajar mucho más fuerte en Guadalajara en el área metropolitana de Guadalajara que no sé por qué somos un poquito egoístas en ese sentido pero somos muy orgullosos de nuestra ciudad también los tapatíos en general los que habitamos en esta ciudad ya sea nacidos o avecindados estamos orgullosos de nuestra ciudad por eso a veces se dan discusiones a veces aparentemente banales en algunos aspectos de la ciudad porque nos duelen los cambios muy fuertes en la ciudad o quisiéramos otra ciudad que no es la que tenemos o hacia donde se va encaminando yo creo que estamos orgullosos de nuestra ciudad la queremos además es una ciudad que vale la pena en el país por muchos motivos y no a lo de las chivas tu opinión sobre la participación ciudadana gracias Marcos bueno indudablemente que sí es cierto los que tuvimos la suerte de nacer aquí los que estamos de alguna forma respondiendo esta ilusión de recuperar lo que ya parece que estamos próximos ojalá pero yo yo pienso en el sentido próximo es decir por lo menos ya conocemos por donde sabemos que es un proyecto no fácil es un proyecto distante pero tenemos como dice Carlos las redes tenemos que entusiasmarnos todos tenemos que revivir esto hacernos partícipes de veras de una solución que ya no reclama yo en este caso hablando un poquito lo que consultó Carlos digo si me lo permites organismos como el colegio organismos como el que están ustedes encabezando este como podemos involucrar realmente a todas estas personas que nos escuchan para que sean partícipes de este desastre yo creo que lo primero cuando hay un problema lo primero hay que platicar porque si no se platica el problema no se va a solucionar lo primero hay que platicarlo y el segundo ponemos de acuerdo y entonces este ejercicio que hoy nos das Marcos Luis de platicar esto que normalmente no es la nota sensacionalista del día o mediática no es la construcción de una sociedad y una ciudad y esto hay que decirlo para ir tomando conciencia a todos Alfonso yo quiero invitar a los radioescuchas de toda la zona metropolitana de Guadalajara como dice Carlos a que se platiquen y todo comienza platicando con nuestros vecinos de la cuadra ¿verdad? hay que conocernos hay que darnos el teléfono hay que convivir y hay que platicar de qué queremos para nuestra colonia y si en la colonia hay una asociación de colonos de vecinos pues juntarnos y también platicar con ellos no todas las colonias tienen estas organizaciones algunas lo tienen y el municipio lo reconoce están registradas en el municipio entonces los que no tengan esa asociación de colonos bien instituida que se animen a platicar a juntarse a hacer una asociación civil y a registrar en el municipio y platicar con no solo con los vecinos cercanos sino con los de la colonia como decía 20 cuadras 15 cuadras hay colonias más chicas más grandes y de esa forma como una raíz de un árbol grande frondoso ir subiendo la información hay que ser valientes decir aquí me falta esto y me sobra aquello y para convivir con mi vecino necesito que él me respete y que este restaurante o este bar o este negocio pues sea respetuoso también con los que vivimos alrededor las autoridades están para escucharnos y si nos escuchan hay que exigirles hay que no solamente que nos escuchen sino que lleven a cabo las acciones que prometen y bueno yo lo invito a todos a pensar una ciudad mejor una metrópolis mejor si hay un gran esfuerzo por el Instituto Metropolitano de Planación el IMEPLAN de poner las bases institucionales para hacer leyes y hacer estrategias para que esta ciudad sea más cómoda para todos de mejor calidad de vida con una mejor planeación y los presidentes municipales también están abiertos nosotros como Consejo Ciudadano Metropolitano vamos a estamos acercándonos ya lo hicimos y los ayuntamientos nos están abriendo las puertas para aprovechar sus estructuras de contacto ciudadano con sus instancias de desarrollo social y toda la infraestructura que tienen para poder hacer mesas de trabajo foros de opinión y poder aprovecharnos estas estructuras jalar la información y el sentir de los ciudadanos para tomarlos en cuenta entonces estos instrumentos de planeación a nivel metropolitano y que los municipios los escuchen y ahora sí que se pongan de acuerdo y jalen para el mismo lado la junta de gobierno metropolitano que son los ocho presidentes municipales cada cuando se reúnen que platican que deciden y sobre todo de lo que deciden que hacen se están reuniendo constantemente justamente coincide que hoy tenemos reunión en Tonalá porque el nuevo presidente de esa junta de gobierno es el licenciado Jorge Arana Arana y él nos está abriendo las puertas también para que participemos en días pasados hace 15 días hicimos un extrañamiento de que no nos estaban tomando en cuenta las cosas están cambiando tenemos invitaciones por parte de Alberto Orozcochoa que es el director del IMEPLAN a que veamos lo que está trabajando a que participemos y opinemos nos abre las puertas para que vayamos como consejeros ciudadanos y llevemos otros expertos que queramos nos invitar a que nos expongan sus trabajos sus avances y los presidentes municipales también están abiertos yo con el presidente municipal de Guadalajara el ingeniero Ramiro Hernández he tenido varias pláticas él es abierto y estamos tratando de empujar estos juntos todos Alfonso pero hay una cuestión van a Tonalá y ustedes mismos están diciendo que los representantes de Tonalá Juanacatlán y El Salto ni siquiera asisten están pidiendo que los cambien porque al parecer ni les interesa ¿qué pasa con eso? es correcto a ver Carlos mira retomando lo que comentó Alfonso no se nos olvide que nosotros fuimos electos no tuvo que ver los presidentes municipales aparentemente en la decisión de que seamos consejeros ciudadanos hubo una convocatoria y diferentes organismos nos propusieron no uno solo sino varios organismos en mi caso fui propuesto por cuatro organismos de la sociedad en ese sentido y entré de acuerdo a lo que dice la ley a una insaculación llámale el nombre que quiere decir ahí sorteo o este team marino como sea entonces nosotros obedecemos y representamos a la ciudadanía en general y ese proceso aparentemente se dio en todos los municipios lo curioso es que en estos dos o tres municipios que tú acabas de mencionar brinca de que si hubo una convocatoria si se eligió de alguna forma y resulta que los señores no se presentan hay algunos que no conocemos y ya tiene el consejo ciudadano metropolitano formado seis meses o sea que no es de que bueno no pude ir hoy cada cuando se reúnen el consejo ciudadano de manera oficial con el IMEPLAN una vez al mes pero los consejeros ciudadanos periódicamente prácticamente cada 15 días porque hubo que hacer desde un reglamento que no existió hubo que crear o se está creando todas las estructuras de algo que no existía en primer lugar conocernos los consejeros algunos nos conocemos por el medio profesional o algún aspecto de ese tipo pero una es conocernos el segundo es empatar criterios porque finalmente representamos a la sociedad y hay visiones diferentes de la ciudad en mi caso yo represento el municipio de Zapopan pero tenemos la visión del municipio de Zapopan en general con la visión de cualquiera de estos municipios que pudiera ser Juanacatlán pues la visión de ciudad es totalmente diferente entonces hay que empatar y las necesidades son diferentes también hay que decirlo entonces hay que empatar esos criterios voy a hacer una pregunta y espero una respuesta de las tres personas participantes en esta mesa después de una pausa pero va a ser en este sentido Carlos Luis y Alfonso en el caso del consejo ciudadano metropolitano puede ser una figura que a la vuelta del tiempo sea la que norme un desarrollo ordenado justo en la zona metropolitana bueno esa es una pregunta ustedes responderán le recuerdo que el twitter de esta cabina es arroba zona 3 noticias arroba Arana Cervantes y los teléfonos 3122 4200 3122 4266